En Santa Fe, Unión ganaba 1-0 con gol de Fraga Pan en los 27 y se quedaba con la punta del torneo por un rato, pero a los 14 de la segunda etapa, Eric Godoy apareció para empatar. Y así, todo terminó 1-1. Partidazo en Varela donde Defensa y Justicia derrotó 3-2 a Godoy Cruz y logró su cuarto triunfo consecutivo. Nicolás Fernández puso el 1-0 a los 7. El hermano de Leandro y Brian apareció otra vez a los 14 del complemento para el 2-0. A los 26, Ángel González descontó para el tomba y dos minutos más tarde, Javier Correa aprovechó un error en la salida y estableció el empate. Pero a los 37, Luciano Becacic convirtió este gol en contra después de que el balón rebotara en él y se metiera directo en el arco. Por su parte, Huracán y Patronato igualaron 1-1 Parque Patricios. El globo atacaba mucho más, pero en una contra, Balboa marcó el primero con una excelente tijera inalcanzable para Marcos Díaz. A los 4 del complemento, Penal y Roja para Andrade por un golpe sin balón en juego, pero Berto Lice hizo gigante y se lo contuvo a Mauro Bogado. El arquero de la visita tuvo un par más de buenas atajadas. Y a los 33, nuevo Penal para Huracán, que esta vez con Iglio lo cambiaría por el empate. En el Cap Nou jugaban Barcelona y Celta de Vigo. La visita se adelantaría a los 19 por el tanto de Lago Aspas. Dos minutos más tarde, apareció Lionel Messi, que jugó un excelente partido para Igualare. A los 16 del segundo tiempo, Luis Suárez daría vuelta al resultado para el equipo de Valverde, pero 8 minutos después, Maximiliano Gómez puso el 2-2 final. Gonzalo Higuaín fue el encargado de marcar el 1-0 para la Juventus ante el Napoli, su ex equipo. Y atención, porque aún sigue la mala onda con su expresidente. Emanuel Mamana es noticia en Rusia por marcar este gol en contra en el Zenit ante el Ural. De todas maneras, su equipo ganó 2-1 y el empate llegó después de que un defensor desviara un excelente tiro libre de Leandro Paredes. En las últimas horas surgió el rumor de que Atlético Madrid tendría todo arreglado con Racing y se llevaba a Lautaro Martínez en el próximo mercado con un contrato de 7 años para luego prestárselo a Boca para que juegue la Copa Libertadores para el Yeneice. Sin embargo, Víctor Blanco salió a aclarar que la academia rechazó la oferta de casi 13 millones de euros y aseguró que la próxima semana hablará con el jugador para darle un corte definitivo al tema. Por ahora, Boca no podrá ilusionarse. Ramiro Funes Mori habló tras el sorteo del Mundial de Rusia y explicó que Jorge Sampaoli tiene contactos con él y que le aseguró una chance para poder formar parte de los 23 convocados. Sí, la verdad que sí, he sido en contacto con el cuerpo técnico, con Descartes, con Dani en la sección. La verdad que la confianza que me han transmitido estando ilusionado es algo que me mantiene vivo para estar en el Mundial. La verdad que no tengo dudas de que cuando esté bien seguramente me agarrarán una oportunidad para demostrar que se va a estar en la sección. A Hernán Crespo le preguntaron cuál era su opinión sobre Higuaín y esto respondió. Creo que no, a mí no me cabe duda de la cualidad, la técnica que tiene de Higuaín, no lo voy a descubrir yo. Un jugador que ha hecho tantos goles, no, no. Yo más de 100 goles de España, no, no, no. Es indiscutible. A partir de ahí, tiene un problema, que son las finales. Cuando errás una vez y errás en la misma situación, hay algo que pasa. Que él tiene que psicológicamente mejorar y trabajar. Que lo tiene que resolver él. Darío Benedetto fue dado de alta en la mañana del sábado tras su operación de ligamento cruzado en el sanatorio Agote y comenzará con su extensa recuperación. Si te gustó el video, dale like y compartirlo en las redes sociales. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en el fútbol argentino. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.